Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal. En estos momentos Bitcoin está al alza, los toros empujan con fuerza el mercado de las criptomonedas, el mercado de las acciones, la economía en general. ¿Qué tan cierto es que podemos esperar una tendencia alcista mucho más fuerte, mucho más consolidada, o por lo contrario simplemente es un comportamiento temporal del mercado? Pues quédate conmigo hasta el final de este video y te voy a dar toda la información al respecto. Pues bien, nos encontramos acá en la página de TradingView con el fin de que podamos analizar el comportamiento del Bitcoin. Me encuentro aquí en Bitcoin a 5 minutos, en FTX, en el exchange que vengo trabajando últimamente por los beneficios que me brinda sobre la plataforma de 3 comas. Pues bien, este es el comportamiento de Bitcoin en los últimos días. Desde el miércoles hemos experimentado una subida, los toros han venido empujando con fuerza, elevando el precio inclusive hasta los 24.400 dólares. Actualmente el precio del Bitcoin, como puedes ver, está en 23.851 dólares. Básicamente, si vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que el valor del Bitcoin está oscilando el miércoles el 27 y los días previos al 27 de julio en alrededor de los 20.000 hasta los 21.500, 21.600 dólares. El día miércoles entonces hubo una noticia importante porque la Reserva Federal de los Estados Unidos emitió el comunicado que subían las tasas de interés. Ahora voy a hablar un poco más a fondo de eso. Acá tenemos la subida que experimentó el mercado por esa noticia el día miércoles. Posteriormente, luego venía también otra noticia que tenía algún impacto en la economía, en los mercados de acciones como en criptomonedas, etc. Y era el discurso que daba Powell. Powell es uno de los integrantes del Comité de Gobernantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y luego, el día de ayer, ayer jueves, pues vino otra noticia importante que era el dato del PIB de los Estados Unidos, el GDP en inglés. Para nosotros en Latinoamérica es el PIB, el PIB, el Producto Interno Bruto, que es un indicador económico que nos da cuenta de cómo está la economía interna de un país. Ahora también les voy a hablar acerca del PIB un poquito más a fondo. La idea es que este video no me salga muy extenso, pero voy a presentar los principales elementos del estado actual de los mercados y lo que creo yo que va a venir a futuro. Ahora bien, ahí también experimentamos una subida creciente, pero una subida, perdón, vaga la redundancia, de los mercados. En este caso, el Bitcoin como consecuencia también del dato del PIB que reveló la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y pues nada, acá estamos actualmente. Miren que desde ayer se ha ido moviendo más o menos en este rango de forma lateral el precio. Y como les decía, alcanzamos los 23,800 dólares actualmente de valor. Bueno, pues bien, vamos a empezar entonces con nuestro análisis. ¿Será que esta subida que está experimentando el mercado, no solo las criptomonedas, sino también las acciones y los demás mercados, se van a consolidar y ya representa un rebote que nos va a llevar hacia un alza, luego hacia los 30,000, etcétera, del Bitcoin? Pues vamos a concluir al final de este video según la tesis que yo tengo y que te voy a demostrar en el mismo. Arranquemos entonces. Por acá, te presento entonces esta noticia que venía yo diciendo y que nos permitió subir hasta los 24,400 dólares en el Bitcoin. La Fed, el día miércoles, mira acá está la fecha, el miércoles 27 de julio, decidió subir las tasas de interés en 0,75 puntos orcentuales, ¿cierto? Por el fin de combatir la inflación, inflación que es consecuencia de la impresión de esas grandes cantidades de dinero que han tenido todos los países importantes a nivel mundial, ¿cierto? Y esa gran impresión de dinero, pues obviamente responde, desde mi punto de vista, a la pospandemia, ¿cierto? La urgente necesidad de los países, de las economías, de surgir como consecuencia de todas las restricciones que unían de la pandemia, imprimieron mucho dinero, se sube la inflación, ¿cierto? Y entonces ahora la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, sube las tasas de interés. Bien, importante. La Reserva Federal promulgó el miércoles su segundo aumento consecutivo de la tasa de interés en 0,75 puntos porcentuales, llevando su tasa de referencia a un rango de 2.25 a 2.5%. Entonces, en realidad, este 2.5% era lo que se esperaba, la economía esperaba que ese fuera el aumento, se mantuvo en ese rango. Entonces, pues de alguna manera hay personas, hay grandes ballenas del mercado que tienen acceso privilegiado a esta información. Quien da esta información es un ser humano. Ese ser humano tiene contactos, tiene depresiones, tiene influencias. Y pues nada, se comunica la información y esas grandes ballenas hacen movimientos como los que acabamos de ver, que llevan a que el mercado suba. En este caso, como te acabo de mostrar, entra el invio. Bueno, ¿qué vemos más adelante? También vemos otra noticia importante, y es que la Fed, la inflación, que sigue con este anuncio, alcanza el nivel más alto desde enero de 1982 en Estados Unidos, por supuesto. Me permito leerles esto, miren, el índice de precios de gastos de consumo personal subió 6.8% en junio, o sea, el mes inmediatamente anterior a este año. Es el mayor movimiento en 12 meses, desde el aumento del 6.9% en enero de 1982. Entonces, esto ya está alcanzando registros, datos históricos, y por ende nos da cuenta de ya cómo está la economía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Ahora, en la Casa Blanca, Biden, ellos están empeñados en decir, en afirmar que no hay recesión, que todavía no está la recesión. Mi tesis, mi teoría, es que hace ya algunos días estamos en recesión en Estados Unidos, y por ende arrastra la economía mundial. Por acá podemos encontrar información también de este informe. Mira, en los últimos meses los niveles de confianza de consumidores y empresas se han desplomado y encuestas recientes muestran que una sólida mayoría de estadounidenses cree que el país está en recesión. Es obvio, los números hablan por sí solos. Eso se debe en gran parte a que la inflación vertiginosa ha recortado profundamente el poder adquisitivo del sueldo del trabajador estadounidense promedio, aumentando al 9.1% en junio, y el crecimiento económico no ha podido seguir el ritmo. Entonces, te voy a demostrar a continuación que, de hecho, este informe respalda los datos que traigo a continuación y que la recesión ya está vigente en los Estados Unidos. Así, el gobierno Biden se empeñe en negarlo. Mira, después de que el día de ayer, jueves, 28 de julio de 2022, se revelaron datos de la inflación, en realidad se esperaba, el dato del PIB, perdón, del Producto Interno Bruto, en realidad se esperaba que el PIB subiera un 0,4%, pero el dato que dieron fue negativo, fue de menos 0,9%. Aún así, con toda esta información que te digo, que las ballenas conocen de forma privilegiada, es como si este valor ya estuviera descontado en el mercado. Y por eso, entonces, actúan, hacen sus movimientos financieros y el mercado presentó esta subida. Mira, acá el mercado subió en aproximadamente los siguientes valores. Mira, en estos índices. Mira, en la bolsa, el S&P 500 alcanzó el 1,4%, el Nasdaq 100 alcanzó el 1,8%, el Dow Jones el 1%, el índice mundial MSCI alcanzó el 1,2%, entonces, una tendencia muy interesante al alza. Mira, en estas comodities, el crudo, el petróleo, alcanzó los 98.1 dólares el barril, el oro alcanzó los 1,778.9 dólares la onza, y pues nada, acá puedes ver el comportamiento de cómo la economía hizo ese repunte después de que se dio esa noticia del PIB. Pero bien, ¿qué pasa en realidad? Vamos a ver. Mira, este es el índice PMI. El índice PMI es uno de los índices más importantes de Estados Unidos, es el índice del sector manufacturero de Estados Unidos. Ese índice es importante porque cuando alcanza valores por debajo del 50%, indica una contracción en la economía de ese sector. Si supera el 50%, indica una expansión de la economía de ese sector. Como puedes ver en esta gráfica, la línea de color azul representa el índice PMI y las barras de color gris representan el PIB de Estados Unidos. Entonces, pues nada, acá se ve claramente que el índice PMI ya está por debajo del 50%. Entonces, ya hay una contracción del sector manufacturero de los Estados Unidos. E inclusive se puede ver también el PIB dando valores negativos. ¿Qué podemos también observar en la siguiente información? Mira, esta gráfica sí que me gusta muchísimo. Acá está el registro de precios del S&P 500, ¿cierto? Que como saben, es uno de los índices más importantes, para mí es más importante de los Estados Unidos por todo lo que reúne en su análisis. Miren el mercado, ¿cierto? El S&P 500. Ahora hay dos cosas. Los puntos de color azul indican que hay un crecimiento por encima de la media de 200, cuando la tendencia macro, la tendencia general es alcista, está creciendo. En realidad hay todos empujando hacia arriba. Pero los puntos de color rojo, como puedes ver, indican que el mercado que está teniendo un alza, pero esa tendencia alcista se está dando dentro de una tendencia general macro de ir a la baja, bajista. Y eso pasa cuando el mercado está por debajo de la media 200. ¿Dónde vemos entonces lo que nos interesa acá? Mira, si nos situamos acá, en el año 2022, los puntos que aparecen son de color rojo. Es decir, el mercado, hay unas tendencias al alza, unos rebotes económicos del S&P 500, pero en un mercado que está a la baja. ¿Ok? Eso es lo que nos está mostrando. Y esto ocurre el 82% de las veces en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la tendencia macro sigue siendo bajista. Muy bien. Esta también me gusta mucho, esta figura, por lo que aquí para el S&P 500 se activó el índice de claudicación. ¿Qué es el índice de claudicación? Es un índice que se activa generalmente o muestra información cuando se dan los decrementos mayores, ¿cierto? O cuando el mercado está a punto de tocar el suelo. Y entonces indicando que hay problemas económicos, que vamos para abajo. Mira, este índice se activó acá una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once veces. Solamente se activó, la última vez que se activó, perdón, fue en marzo del año 2020. Y acá se acaba de activar. Y si analizamos el S&P 500, mira, cada vez que se activa, justo en el anterior, en marzo de 2020, la flecha roja indica una caída profunda del S&P 500. El siguiente, acá la flecha roja. Todas las flechas rojas que aparecen acá indican las caídas cuando se activó justamente ese índice de claudicación. y actualmente se acaba de activar. Entonces, para mí son señales claras de que la recesión ya está atravesando. Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué tenemos a continuación? Mira, este dato sí que es importantísimo, que nos habla de la economía global. Acá pueden observar que el 81% aproximadamente de los países del mundo ya tienen una inflación superior al 6%. Eso es gravísimo. Mira el dato. Mira la inflación, cómo se creció. Y 81% de los países del mundo ya tienen una inflación superior al 6%. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la inflación para Latinoamérica va a alcanzar aproximadamente el 12%. Entonces, eso nos da cuenta de que la tendencia general del mercado en realidad es bajista. Ahora, ¿qué pasa con los bancos? Mira este dato tan importantísimo. El Banco Nacional de Suiza ha reportado, ha informado, pérdidas por 100 billones de dólares. Esa es la pérdida más alta en seis meses desde que se fundó ese banco en 1907. Si ese es el comportamiento de este banco, uno de los más sólidos en Europa, pues imagínate lo que pasa con los bancos en Latinoamérica. Ahora, si tú puedes ir a la web e indagar los estados financieros de la mayoría de los bancos y han sido por este estilo de pérdidas. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos que pasar ahora con Bitcoin. Mira, acá estoy presentándote la variación del balance porcentual de Bitcoin en todos los exchanges versus el precio, que es la línea de color negro. ¿Qué vamos a observar? Mira, la tendencia a la baja, la tendencia a la caída, empezó por acá en abril del año 2020 en cuanto al balance de los exchanges que tiene Bitcoin. Entonces, acá empezó, mira, el que es la curva de color naranja y actualmente ese balance de los exchanges ha llevado a que la caída lleve hasta el 12.6% del suministro total de Bitcoin que está circulando. Por su parte, pues, acá podemos observar la variación del balance de Bitcoin o el tiempo de jordeo, de tenencia que hacen de la moneda. Justo por acá, a finales del año 2021, por acá en diciembre del 2021, como puedes darte cuenta, que es la curva de color azul, es el holding que hacen de la moneda, empezó a crecer la acumulación de la misma. Esa acumulación empezó a subir a medida que el precio caía. Actualmente estamos por los 23.000 dólares de Bitcoin. Y aproximadamente a la fecha, el 12.69 millones de Bitcoins están en poder de holders que son muy, muy apasionados por este proceso de tener la moneda, esperar que el mercado repunte, así no importa si sea a mediano o largo plazo, y luego entonces hacer sus operaciones. Ahora bien, ¿qué pasa en el macroeconómico escenario que está representado por China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Ucrania? Pues no solamente la guerra entre estos dos últimos, Rusia, Ucrania, impactan la economía mundial. Resulta que se ha anunciado una posible visita de Pelosi, que es una funcionaria de Estados Unidos, a Taiwán por medio de una gira en Asia que va a realizar. Pues China ha elevado la amenaza militar a Estados Unidos ante la posible visita de Pelosi a Taiwán, pues porque hay una serie de implicaciones sociopolíticas al respecto. Eso lo que hace es crear también tensión aunado al problema que tenemos en el mundo por la guerra que les mencionaba entre Rusia y Ucrania, por el cambio climático, por la recesión que les demostré ya que existen, etc. Entonces esto va a traer más tensión y más miedo en los mercados bursátiles. Ahora, yo finalizo acá esta parte del análisis mostrándoles este análisis que compartí, esta figura que compartí unas semanas atrás. ¿Qué podemos observar acá? Podemos observar la variación del S&P 500 de todos los activos de energía y de materias primas versus el S&P 500 de todas las empresas tecnológicas. Estos son ciclos que se realizan o que se desarrollan a lo largo de años, no de meses, a lo largo de años. ¿Qué podemos observar? Cuando la tendencia va en caída, como observan acá con el puntero del mouse, sucede eso cuando las empresas de tecnología del S&P 500 están superando en economía, por supuesto, a las materias primas y a la energía. Ahora, este ciclo cambió entre el 2000 y el 2008 y empezó el ascenso de este indicador. ¿Qué podemos observar? Que cuando va hacia arriba, va hacia la alza, es porque la economía de la energía de las empresas de la energía y de las materias primas está superando la tecnología. Esto volvió a invertirse y empezó otra vez otra tendencia descendente indicando de nuevo que la tecnología supera la energía y las materias primas. Pero actualmente el ciclo se está volviendo a invertir. Otra vez, como en este punto del 2008, posiblemente, porque no hay certeza de nada, todo es un análisis con datos que poseemos, pero pueden haber errores, posiblemente lo que se venga es una década siguiente en los cuales las materias primas y la energía va a estar por encima económicamente de la tecnología. Y recordemos que las criptomonedas son tecnología, se basan en blockchain que corren sobre sistemas de cómputo. Bueno, entonces, ese es mi análisis respecto a la subida que estamos teniendo desde mi punto de vista. Estamos en recesión y ese pequeño repunte ojalá puede ser muy largo, pero la información que te acabo de socializar para mí indica que la tendencia macro, la tendencia de fondo general es que seguimos en caída, es que seguimos en bajada. Muy bien, pero no todos son noticias negativas. Hay también muchas noticias positivas. Por ejemplo, mira, Nubank da el paso definitivo. la fintech permitirá operar con criptomonedas en su plataforma. Esto va a suceder en Brasil, donde Nubank tiene una presencia fuertísima. Entonces, mira, por ejemplo, a partir de su nueva solución, Nubank Cripto, sus casi 54 millones de usuarios brasileños pertenecientes al nuevo banco ya tienen acceso a la compra-venta de Bitcoin y de Ethereum. La fintech es respaldada por el multimillonario magnate de las inversiones Warren Buffett. Entonces, nada, es una noticia que me encanta porque yo soy usuario de Nubank. Yo estoy en Colombia y espero que próximamente pues traigan también Nubank Cripto a mi país y al resto de Latinoamérica. Y otra noticia importante que da cuenta de la adopción de las criptomonedas a nivel mundial. Mira, los europeos marcan récord en descargas de monederos y exchanges de Bitcoin. Y el informe nos da datos tan importantes como el siguiente. Mira, acá por ejemplo. El aumento de las descargas de apps ligadas a Bitcoin responde a la creciente adopción que se ha reportado en Europa, continente donde hasta el 10% de los hogares pueden poseer Bitcoin y otros activos. Esa es una noticia maravillosa. Y dice también que al hablar sobre países, las empresas destacan de España, nación donde las 10 principales aplicaciones de criptomonedas registraron 4 millones de descargas entre junio de 2021 y junio de 2022 siendo Binance y Crypto.com las más populares. Entonces, pues nada amigos, como se dan cuenta hay todas esas noticias y hay muchas más. No nos alcanzaría el video para hablar de todas las buenas noticias de las criptomonedas, pero la adopción del mundo cripto sigue en el mundo entero. Yo soy un fan ferviente de las criptomonedas y la tecnología. Creo que esto está cambiando paradigmas y nos va a cambiar completamente la forma de vivir. Pues amigos, esta es la información que tenía para ustedes. Si les gustó este video, déjenme un like, suscríbanse a mi canal, déjenme un mensaje. Yo les mando como es costumbre un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias. Gracias.